Estoy en IKEA de San Diego, vamos a ver si el cuarto de cambio Baby Caroon tiene... No, aquí no dan pañales. Ups, había olvidado poner el ángulo amplio. Tiene la sillita, pero no tiene pañales gratis. Traje de ahí, solamente en Canadá. ¿Y cuáles están? Están pañalitos. Eso es todo, un video breve. Los IKEA gringos están muy chafas. Adiós.